Me estoy haciendo vieja, Nodriga. Vida mía, ¿cómo vas a ser vieja? Mi piel ya no tiene la blancura de antes. El tiempo pasa sobre todos, incluso sobre los ricos y los poderosos. Solo se le puede vencer cuando se arriesga. Y hace falta mucho valor para adentrarse por los caminos profundos que nos ofrecen las fuerzas ocultas. Es mucho más fácil aceptar esa muerte que poco a poco se apodera de nosotros. Pero para vivir es necesario arriesgar. ¿Arriesgar? ¿Cómo? ¿Tú sabes que en tu familia hubo otra érsebe? Ella se bañaba en sangre de doncellas. Sí, lo sé, lo sé. Nadie quiere recordar aquella historia, pero es bien cierto. Era hermosa, eso dicen. La más hermosa de cuantas hayan existido. Pero su hermosura era inútil, puesto que prácticamente tenía que vivir sola en su castillo. Su marido permanecía en el campamento real. Yo también vivo sola. ¿Tú tienes a Carla? No. Ya no. Está conmigo, pero no le tengo.